Ellos son The Sound of Freedom, Danny, Luis, Enero y Felipe. Cuatro chicos como tú que fueron seleccionados para formar parte de la nueva banda de tu generación. Mañana inicia su historia. Conocerás cómo se convierten en grupo y cómo preparan su primer sencillo. Sé parte del estreno de este reality musical creado por Elliot y que comience la libertad. 30 de noviembre, 5 de la tarde, por Elliot Channel en YouTube. ¿Ya te enteraste que Kim Chantal podría estar embarazada? Así como lo oyes, este fin de semana se levantaron sospechas sobre un posible embarazo y un nuevo bebé en el Team Fenix. Por eso en este video te voy a contar 5 razones por las que Kim podría estar embarazada. 1. La primera señal fue que Kim subió algunas historias de Instagram con su exnovio Luis el Suavecito, con quien ha estado participando en el reality show La Venganza de los Ex-VIP. Por si no lo conoces, él fue su novio hace algún tiempo y aunque se separaron, ahora que se volvieron a encontrar, han surgido rumores sobre una posible reconciliación entre ellos. Ya que durante el programa de MTV, Luis confesó su amor por Kim, pero ella lo bateó, argumentando que en la casa no tenía planes de entablar una relación con nadie y solo quería pasarla bien. Por esa razón, sorprendió bastante que publicara fotos juntos. 2. Las fotos que compartió no fueron como de una colaboración o cuando graba Reels haciéndole alguna broma, sino que estaban bastante románticas. Se veían juntos, enamorados y hasta dándose besitos. Bastante curioso, ¿verdad? 3. Lo más extraño en esta publicación fue el mensaje, ya que escribió, La vida nos sorprende con cosas que nunca imaginamos posibles. Nunca creí vivir esto. Aunque no estaba en mis planes, estoy más feliz que nunca. En este momento necesito alejarme de las redes sociales para disfrutar al máximo cada momento. Con esto de entender que posiblemente se dedique a disfrutar de su embarazo y su nueva vida como mamá, tal y como lo hizo Yuga cuando recién nació el pequeño Mar. 4. A este mensaje agregó, Mi equipo se encargará de publicar cosas que preparé para ustedes. Nos seguimos viendo en La venganza de los ex VIP y estén pendientes porque quiero hacerlos parte de esta gran noticia. Los amo y espero me entiendan. Nos vemos pronto. Esto último podría ser un gran tip que le dio su amiga Kim Loaiza, ya que durante su embarazo de Juanito, ella fue la máster del engaño y utilizó muchos Reels y TikToks que grabó previamente para evitar que la gente notara su embarazo. Así que posiblemente Kim ya tenga preparado mucho material grabado sin pancita para que nadie sospeche. 5. Seguro ahorita estás pensando, ¡Ay, qué exagerados son los de Elliot! Ella no está embarazada. Pero si todavía no nos crees, lo más sospechoso es que todo el mensaje que compartió en sus historias de Instagram fue musicalizado con la canción Índigo de Camilo y Evaluna, que seguro como ya sabes, dedicaron a su hijo cuando se enteraron que Evaluna estaba embarazada. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios qué opinas de toda esta situación. ¿Crees que Kim está esperando un bebé junto al suavecito? ¿O será que está preparando nuevos proyectos laborales o personales? Mientras te tomas el tiempo de comentar, nosotros ya estamos preparando el trending de hoy, que como siempre tendrá, ¡Todo para ti!